Este día viernes 16, estuvimos en horas de la mañana en el Ministerio Fuimos recibidos por Gabriel Belloso para considerar uno de los temas Que había sido también central en la reunión con el gobernador Que era viviendas para los docentes Fio una copia de lo actuado hasta el momento con respecto a viviendas para las distintas localidades de las seccionales Y un compromiso de próxima reunión con el señor Barragán que nos encontraba en este momento En esa misma reunión con Belloso también acordamos una reunión para la derogación del decreto 652 Esta derogación la venimos exigiendo desde el momento que surgió este decreto Y hoy estamos ya a punto de obtenerlo La reunión va a ser el día 27 a las 16 horas Van a estar también la compañera Marcela Medina que estuvo en la conducción anterior como Secretaria de Salud Y también la compañera Claudia Asensio que es quien asumió ese rol en esta nueva conducción Es importantísimo este avance porque son los compañeros directivos en conjunto con los supervisores Quienes van a tener la definición de suspender las actividades cuando la escuela no esté en las condiciones adecuadas Le presentamos también en esta misma oportunidad a Belloso La inquietud de que todo esto que ayer analizamos con el gobernador y con la ministra Silva Y algunos de los funcionarios de educación que se señala en una paritaria Que es nuestro reclamo constante como sindicato Que cada uno de los avances que consideremos que pueden ser avances O lo que realmente pueda presentar como propuesta desde el gobierno Quede plasmado en un acta de paritarias Esta paritaria se va a llevar adelante el día 29 de diciembre Y la convocatoria formal la vamos a estar recibiendo el próximo 22 Consideramos que estos dos días que estuvimos en Viedma En donde más allá de lo protocolar que pudiera haber dicho el gobierno Que era nuestra presentación como nueva conducción del sindicato Tuvimos la oportunidad de tratar temas que van a ser puestos a consideración Y definidos en el próximo congreso que tenemos el día lunes En la seccional de Benjamín en Jacobacci ¡Gracias! 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 ¡Gracias!